Arrancando un foro, un foro que tiene que ver con datos abiertos, desde la agencia digital y desde el liderazgo de nuestra gobernadora, la maestra Marina del Pilar, nos ha dado la instrucción de trabajar en siete ejes. Uno de esos siete ejes tiene que ver con el gobierno abierto y este foro va encaminado en ese eje. El tema de las experiencias en otros lugares hoy viene una organización que se llama Codiando México, viene Social TIC, viene... ahorita les digo el otro nombre, ¿no? Pero la idea es sensibilizar a los compañeros de las diferentes dependencias de gobierno en lo que está sucediendo en otros lugares, de qué manera el gobierno abierto, los datos abiertos han permeado a nivel mundial para poner información disponible hacia los ciudadanos de una manera fácil, de una manera rápida, con datos que puedan ser reutilizados, usados, y ese es el objetivo del foro que estamos aquí organizando el día de hoy, desde el gobierno de Estado. La intención de abrirlo aquí con la academia, con la universidad, ¿a qué se debe? ¿A temas de infraestructura, a temas de socializar, o a temas que aplica justamente la apertura de datos para la disponibilidad de información? Mira, tiene que ver con diferentes cosas. Evidentemente tiene que ver con socializarlo. De nada, o no de mucho, nos sirve tener los datos o la información disponible si no hay quien la consuma, ¿no? Entonces la academia es un, digamos, un cliente natural de esta información. El poder tener estos datos y que tanto los estudiantes como los académicos lo puedan usar para las investigaciones o para las tesis o sus tareas de manera normal, pues es un objetivo, ¿no? Lo otro, la otra, el otro tema tiene que ver, evidentemente, con sensibilizar a los estudiantes de que existen estas herramientas o existirán estas herramientas disponibles y tendrán esta posibilidad. Y aprovechar, pues, que la UABC siempre nos abre las puertas para recibirnos a los funcionarios y poder tener esta interacción. La ley ya te pone el piso de qué es lo que, de manera obligatoria, ¿no? Y la Secretaría de la Universidad de la Función Pública es la encargada de proporcionar esa información. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? De manera proactiva poner estadísticas, poner datos, poner información que sean de utilidad pública, ¿no? Yo les ponía un ejemplo en alguna plática anterior en donde si yo como comerciante o yo como empresario decido instalar un negocio o decido comprar una casa como ciudadano en algún lugar, pues me gustaría saber cuáles son las condiciones del área en la que está, ¿no? Entonces, hay información en temas educativos, en temas económicos, en temas de salud que de alguna manera están disponibles o que deberían de estar disponibles y nosotros lo que estamos haciendo es recopilar toda esa información, ponerlos en un solo lugar y que en ese solo lugar exista, vamos, toda la información para que puedan accederlo, ¿no? De manera proactiva. ¿Ya existe algún portal, alguna plataforma? ¿Un sitio? Estamos trabajando, estamos trabajando en la creación del sitio. De hecho, la intención de este foro es, viene acompañado de cinco capacitaciones y talleres previos que tienen que ver con la producción ciudadana, transparencia proactiva, gobierno abierto, políticas de gobierno abierto. Entonces, estamos trabajando en este portal, estamos trabajando en un plan de gobierno abierto donde delineemos cuáles deben ser estas directrices, estos formatos abiertos, estos parámetros mínimos y máximos para poder poner disponible esta información.